¿Pero peor que Pedro Castillo? Pero yo creo que sí, Pedro Castillo no tiene 70 muertos en sus manos, ella sí. La ex primera ministra Mirtha Vázquez recordó que lo que más insistió para que ella fuera premier fue Betsy Chávez. También apuntó que no conoció a Nina Boluarte hasta que entró al gobierno, pero sabía que tanto ella como Betsy estaban en una confrontación con Perú Libre, por eso ambas terminaron renunciando al partido. La ex premier masacró la genocida de Nina Boluarte y enfatizó que es peor de lo que se imaginaba, incluso peor que el maestro Chotano, porque el presidente Pedro Castillo no tiene 70 muertes en sus manos, esta asesina sí, y va a pagar por eso. En esa línea puntualizó que cree que el maestro Chotano debe responder por lo que hizo, frente a eso no hay discusión. Pero Nina la asesina no es responsable porque la gente haya tenido una reacción desproporcionada. La gente salió a manifestar su posición política frente a un gobierno del que esperaba otra cosa, y hubo un pésimo manejo del conflicto lo que produjo finalmente las muertes, y que son responsabilidad de Nina la asesina y el primer carnicero Alberto Otarola. A continuación te mostramos el video. El primer ministro no es el jefe de los demás ministros, entonces lo más que yo podía hacer, y de hecho alguna vez se filtró algunos documentos, donde lo que yo hacía era pedir informes, y bueno el ministro me contestaba, etcétera. Yo le pedí al presidente varias veces que ese ministro sea separado, incluso alguna vez algunas medidas más severas le propuse, ¿por qué no declarar la reorganización de todo el ministerio? Y cuando se negaban a eso y mantenía a Silva en el puesto, entonces eso también me daba indicios de que algo pasaba, ¿no? No podía ser ajeno a esos temas. En su relato en el libro que mencioné, Palabra de Maestro, usted cuenta que quien más insistió en que usted sea primer ministra fue Betsy Chávez. Sí, curiosamente para entonces yo creo que el presidente recibió varias sugerencias, sugerencias de varios lados, estaba en una crisis, en su primera crisis de gobierno, y entonces había varias voces que le sugerían mi nombre, pero seguramente una de las que más le insistió fue Betsy Chávez, aún con la, digamos, en ese momento quien más se oponía era Vladimir Serrón, ¿no?, a que yo sea parte del gobierno. Y Dina Boluarte conversó con ella y así estaba interesada en que usted asuma, porque ella no se llevaba con Perú Libre, ¿no? Yo no conocí a Dina Boluarte sino hasta que entré al gobierno, ¿no? No sé si ella ha tenido alguna postura respecto a mi persona. Lo que sí sé es que tanto ella como Betsy Chávez estaban en confrontación con Perú Libre y, bueno, ya en ese momento creo que empezaron, ambas creo que renunciaron, ¿no?, del partido. Y con Verónica Mendoza ha conversado recientemente, ustedes no son correligionarias ni lo han sido, pero ¿mantienen una relación? ¿Sabe...? No, políticamente no hemos mantenido conversaciones, a veces, digamos, por otros temas, a veces nos hemos visto, pero políticamente no hemos tenido ninguna conversación, ¿no? Y le ve a esta que conoció como ministra de Inclusión Social y que ahora es presidenta. Bueno, yo tengo que lamentar y decir de que, por desgracia, es peor de lo que nos imaginábamos, ¿no? Porque uno... ¿Pero peor que Pedro Castillo? Pero yo creo que sí. Pedro Castillo no tiene 70 muertos en sus manos, ella sí. ¿Y no cree que hay alguna responsabilidad de Castillo y de quienes creen en él en haber conducido mal la reacción popular tras el arribo de Edina Boluarte? A ver, yo creo que, primero, Pedro Castillo tiene que responder sobre lo que ha hecho y me parece que frente a eso no hay ninguna discusión. Sobre todo lo que tiene responsabilidad en su gobierno va a tener que responder. Nadie lo va a defender, creo ahí. Segundo, Edina Boluarte no es responsable de las muertes porque la gente haya tenido una reacción desproporcionada. La gente salió a manifestar su posición política frente a un gobierno del cual esperaba otra cosa y lo que pasó ahí es que hubo un mal manejo, un pésimo manejo del conflicto, responsabilidad de Edina Boluarte y de Otárola, ¿no? Y que eso ha producido las muertes. Porque en el país hemos tenido muchos eventos de reacción social. Históricamente hemos tenido varios conflictos. Históricamente han habido, porque hay gente que dice, no, esto es terrorismo porque la gente tomó aeropuertos. Bueno, si la gente que sigue conflictos podrá ver que en todos los conflictos han existido medidas de fuerza y aún con medidas de fuerza nunca han existido esta suerte de masacres, ¿no? En las últimas décadas esto ha sido una cosa gravísima. O sea, que Castillo pague por la corrupción. Por supuesto. Y por ese golpe. Y de Iná Boluarte. Y por su golpe tan estúpido. Sí, por supuesto. ¿Y ningún muerto le corresponde a Castillo? Miren, hay una, durante su gobierno, miren lo paradójico, ¿no? Durante su gobierno, en el tiempo que yo fui primera ministra, se me presionaba mucho porque manejemos los conflictos con estados de emergencia, que metamos militares, y yo siempre me opuse. Abelino Guillén y yo nos opusimos a ese manejo y tratamos de solucionar los conflictos que habían para entonces y desescalarlos dialogando. Y todos se desescalaron así. Y pueden revisar eso. Cuando yo salgo, a los cuatro meses hay un conflicto en el que hay cuatro personas fallecidas por el tema del mal manejo del conflicto. Y hay una investigación por eso. ¿A quién han responsabilizado por eso? A mí. Porque dicen que yo no previno el conflicto. Y ese conflicto surgió porque la gente salió a protestar en Huancayo frente a la alza de los precios y a que nos quedamos sin fertilizantes producto del estallido de la guerra Rusia-Ucrania. Entonces, a mí, la Comisión Muñante me hace responsable por no prevenir ese conflicto. Y le digo, pero yo renuncié en enero. Yo no sabía que iba a explotar una guerra en febrero. Y que producto de eso iban a reaccionar la gente. Sí, porque los conflictos sociales, desgraciadamente, son espadas de amocles para todos quienes tienen responsabilidad política. Porque sí hay un conflicto con fallecidos. Seguramente ahí tendrán que investigar al presidente, a su ministro del Interior, etc. No a mí, porque yo no tengo nada que ver con ese tema. Pero sobre los 70, 71, con el último fallecido, 71 muertos. Sobre eso tiene que responder la señora Boloarte y su primer ministro Otárola. Porque ellos son los responsables. ¿Y tú qué opinas de las declaraciones de Mirta Vásquez? ¿Crees que Dina, la asesina, no supo manejar las protestas producidas en contra de su gobierno? Déjanos tu opinión en los comentarios y comparte este video para ayudarnos a que esta información llegue a más personas.